Últimamente la juventud de hoy en día al parecer queda totalmente flechada con cada serie o película que sale, pero no solo la producción es la razón, sino los personajes que salen en ella. Actualmente ponen actores tan jóvenes y guapos que nada más de verlos derriten el corazón de cualquiera, y las chicas quedan prácticamente anonadadas con ellos, al extremo de que ellos se convierten en su amor platónico, hasta les son fieles sin ser nada. Suena muy cómico, pero es así, y es por eso que en este video te voy a estar presentando a los chicos jóvenes que han conquistado el corazón de muchas fanáticas que hoy en día son sus fieles admiradoras. Y comenzamos por Aiden Gallagher. Claro está, este chico no se puede quedar sin mencionar. Aiden Gallagher nació en Los Ángeles el 18 de septiembre del 2003. Es un actor estadounidense y es reconocido por su papel protagónico en la serie de Nickelodeon, Nicky, Ricky, Dick and Down, en la cual interpretó a Nicky Harper. Además, interpreta a número 5 en la serie de Netflix, Umbrella Academy. También actuó como invitado en la serie de Fox Mother Family cuando apenas tenía 9 años. Es vegano desde hace unos años y es el embajador de Buena Voluntad por el Cuidado Ambiental, representando a los Estados Unidos en la ONU. También canta y toca instrumentos musicales como la guitarra y el piano. Tom Holland. Nació en Londres el 1 de junio de 1996 y es un actor de voz y bailarín británico y comenzó su carrera en el teatro en el 2008, interpretando al personaje principal en el musical Billy Elliot. Debutó en el cine con la película Lo imposible en el año 2012 y logró gran reconocimiento por parte de la crítica. Tom Holland lograría mayor reconocimiento tras ser seleccionado para interpretar al personaje de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, donde protagonizó las películas Spider-Man Homecoming en el año 2017, Spider-Man Far From Home en el año 2019, las cuales recibieron la aclamación de la crítica y fueron éxitos en taquilla. Tom Holland también interpretó a Spider-Man en Capitán América Civil War en el año 2016, en Avengers Infinity War en el año 2018 y Avengers Endgame en el año 2019. Que igualmente fueron aclamadas y taquilleras. Jace Norman. Nació en Corrales, Nuevo México, el 21 de marzo del año 2000. Es un actor y productor de televisión estadounidense, conocido por protagonizar la serie original de Nickelodeon, Henry Danger, en el papel de Henry Hart. Actuó por primera vez frente a una cámara en el año 2012 en la serie de Disney Channel Jessie, en donde actuó junto a actores como Debbie Ryan y Cameron Boyce. En el 2013 obtuvo un papel de invitado en la serie original de Nickelodeon, The Thundermans. Entre el 2014 y 2020, protagonizó la serie juvenil de Nickelodeon, Henry Danger, donde interpretaba a un superhéroe preadolescente. Noah Schnapp. Nació en Nueva York el 3 de octubre del año 2004. Es un actor estadounidense, conocido por su interpretación de Will Byers en la serie de ciencia ficción producida por Netflix Stranger Things y por su doblaje de voz de Charlie Brown en The Peanuts Movie. También apareció en la película de Steven Spielberg del 2015. Finn Wolfhard. Nació en Colombia Británica el 23 de diciembre del 2002. Es un actor y músico canadiense y es conocido por interpretar a Mike Wheeler en la serie original de Netflix Stranger Things y a Richie Tosier en la película del 2017 It. Finn Wolfhard obtuvo su primer trabajo como actor en un comercial de Kralis. También hizo su debut en televisión como Zoran en la serie The Hundred, seguido de su papel como Jerky Pinsky en Supernatural. En el 2016, Wolfhard comenzó a desempeñar el papel de Mike Wheeler en la serie de Netflix Stranger Things. Cole Sprouse. Nació en Arezzo, Toscana el 4 de agosto del año 1992. Es un actor estadounidense, hermano gemelo de Dylan Sprouse. Es conocido por su papel como Cody Martin en la serie de Disney Channel The Suite Life of Zack and Cody y su spin-off The Suite Life on Deck. Interpreta a Joe Hed Jones en la serie The C.W. Rebeldell y a Will Newman en la película Five Feet Apart. Cole Sprouse y su hermano Dylan comenzaron a actuar a la edad de 8 meses siguiendo la sugerencia de su abuela, Jonin Kavina, quien era una profesora de teatro y actriz. Gran parte de la carrera de los Sprouse obtuvo compartida con su hermano. Algunos de sus primeros roles fueron papeles compartidos, como un bebé o un niño en comerciales, programas de televisión y películas. Joe Hedin Martel Nació en Filadelfia, Pensilvania el 4 de enero del año 2003. Es un actor estadounidense conocido por interpretar a Bill Denbrough en la película de terror del 2017 y por sus papeles en las películas St. Vincent, Midnight Special, The Confirmation y The Book of Henry. Es hijo del reconocido chef Wes Lieberd. Su primera actuación fue para un comercial de Hot Wheels y ha participado en varios otros comerciales para distintas marcas, entre ellas Google, Liberty Mutual y Hyundai. Jack Dylan Grazer Nació en Los Ángeles el 2 de septiembre del año 2003. Es un actor estadounidense conocido por interpretar a Eddie Kasprach en la adaptación cinematográfica de la novela It de Stephen King en el año 2017. Hizo su debut en televisión en el año 2013 con una participación en el programa The Greatest Event in Television History. También participó en la serie Me, Myself and I como el joven Alex Riley. También participó en la película de Shazam como Freddy. Y es sobrino del productor cinematográfico Brian Grazer. Y actualmente se encuentra en una relación amorosa con Kate Elena Ramírez Mejía. Timothy Shalaman Nació en Nueva York el 27 de diciembre del año 1995. Es un actor franco estadounidense y es conocido por sus actuaciones como Finn Walton en la serie de show Tami Homeland, Danny Vance en Men, Women and Children, Tom Copper en Interstellar, entre otras. De niño, Shalamet apareció en varios comerciales y actuó en dos cortometrajes de terror. Antes de debutar en la televisión, apareció en un episodio de la serie de casos policiales Law and Order. En el 2011 hizo su debut en la apuesta en escena of Broadway The Toss, una comedia sobre la llegada a la adolescencia ambientada en la década del 1970, en la que interpretaba a Nicholas, un niño de 12 años sexualmente curioso, entre otras producciones. Asher Angel Nació en Arizona el 6 de septiembre del 2002. Es un actor y cantante estadounidense y es conocido por interpretar a Jonah Hebeck en la serie de Disney Channel Andy Mack y a Billy Bastard en Shazam. Comenzó su carrera de actuación participando en múltiples obras de Little Mamer, Mary Poppies e Into the Woods, entre otras. Gracias a Disney, Asher lanzó tres canciones propias que son Get Away, Snow Glow, Wonderland y Last Christmas. El 24 de enero del 2020, Asher lanza su primer tema del año titulado Shields. Y en abril del mismo año lanza su segundo tema, All Day. Y para el 7 de mayo lanzó su tercer tema llamado Guilty. Lucas Jade Sumen Nació en Chicago el 12 de diciembre del año 2000. Es un actor estadounidense e interpretó a Milo en la película de terror Sinister Doe, a Jamie Fields en la película de comedia y drama independiente, 20th Century Woman y a Jill Budbleed en la famosa serie de Netflix Annie with Anne. Así que chicos y chicas, estos han sido varios de los robacorazones de estos tiempos. Si te gusta algún otro actor y no lo mencioné, déjamelo saber en los comentarios para poder hacer una parte 2 de los chicos que están conquistando los corazones de mi familia de fans Jedi. Si te gustó el video, dale like como siempre y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos.